Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de la Emilia Romagna 2020 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo 1 de noviembre se va a disputar la primera versión del nuevo evento de la Fórmula 1 llamado Gran Premio de la Emilia Romagna de la temporada 2020 de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos va a tener como sede oficial al trazado normal italiano de Imola o circuito Enzo y Dino Ferrari y bueno, como sabemos ya está quedando muy poco para que se termine esta especial y complicada temporada 2020 de la Fórmula 1 Bueno, aparte de Emilia Romagna ya quedan Turquía, quedan dos carreras en Bahrein y Abu Dhabi es decir, quedan solamente cinco eventos para que se termine esta especial y complicada temporada 2020 de la Fórmula 1 y además para este Gran Premio una vez más voy a apostar por Lewis Hamilton a pesar de que este circuito es el Gran Premio local de mi escudería favorita Ferrari pero bueno, yo estoy apostando por Hamilton para que se acerque aún más para que se encamine aún más a ser el primero en igualar en campeonatos mundiales a Michael Schumacher y bueno, si gana Hamilton esta sería su victoria número 93 y bueno, así que le deseo lo mejor de todo al piloto británico para que se encamine a ser el primero en igualar a Michael Schumacher mi favorito de toda la historia de la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao